Que este patio de luces sea el lugar que escojáis para hacer las actividades de este foro, que es extraordinario. Yo diría que por la actividad que estáis desplegando y que yo estoy viviendo con todos vosotros, pues es uno de los más importantes, con más actividad y con más vida de todos los foros taurinos que hay en España. Y vamos a aprender de toros, con dos maestros, con un periodista y con un torero, a los que les doy la bienvenida a nuestra Almería y que quiero que os sintáis como en vuestra casa. Tenemos a Juan Ortega, al que desde tu juventud, te tengo que decir que eres un torero que tiene mucho que enseñarnos y que estamos convencidos de que hoy vamos a aprender mucho, oyendo de lo que mejor se va a hacer que es torear. Pero yo estoy seguro que donde más demuestras tu arte es en las plazas de toros. Hoy he podido ver en algunos artículos que he leído en algunos periódicos el arte tan profundo que tiene que desarrollar. Con mucha suerte, maestro, porque eres presente, pero mucho futuro del mundo del toreo a pesar de tu juventud. Desde ese 2018 a tratar de, para mí personalmente, más importante de mi vida, no por su repercusión, sino porque es el día en el que, en el mar de dudas en el que se encuentra cualquier torero, en el que, oye, las cosas unos días salen, otros días no salen, otros días. Pero es el día en el que yo soy capaz de materializar, en el que me di cuenta que soy capaz de materializar aquello que llevo en mi interior, todo lo que yo soñaba hacerle un día a los toros y que hasta el momento no me había salido.